Que me olvide De tu amor, de tus besos, tu calor No es tan fácil Que ya tienes otro amor Que lo nuestro terminó Qué fácil Que me olvide ya de ti Que la vida es así No es tan fácil Que seguro encontraré Otro amor, otro querer Qué fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca, tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor, otro querer Qué fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca, tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor, otro querer Qué fácil No es tan fácil El recuerdo de tu voz Oro amor, otro querer No es tan fácil No es tan fácil Lo nuestro fue un error